Imagina si hoy, por primera vez, transformaras la vida de una niña o niño para siempre. Es el momento de dar un nuevo comienzo a miles de niñas y niños en el país. Imagina si fuera la primera vez que disfrutaran de agua potable en su comunidad, dejando atrás el agua sucia que los enferma. Imagina que por primera vez una niña o niño tenga acceso a la educación, siendo el primer paso para que sea líder en su comunidad en lugar de ser explotado. La primera carta que recibas de tu niña o niño patrocinado será el comienzo de una nueva amistad. Cada 60 segundos, War Vision trae una nueva primera vez por los niños. Una familia recibe agua, un niño ambiente es alimentado, una comunidad recibe las herramientas que necesita para superar sus vulnerabilidades. Imagina transformar la vida de una niña o niño por primera vez. Patrocina a una niña o niño hoy. Patrocinaunto Patrocina La actividad La actingありがとうございました Patrocina